Ya, mira para acá tío Sí Vaya mirando para que no se repita Ya, eso, las tías están mirando para que no se repita Está bonita, si sientan en el mundo ¿Y ahí ya? Ya Ya Dale Eso, muy bien, avance ¿Quién más quiere? Silván, que atenta todavía Cuando la haces de esto No se repita ¿Esta? Miro de pola Sí Eso, muy bien M